Hola a todos y bienvenidos al noticiario de La Virgen, ¿Cómo está el patio? Vamos a hablar hoy de noticias muy cortitas, pero muy concentradas Que demuestran cómo nos estamos yendo a la mierda Bien, empezamos Bueno, 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 ¿Qué vamos a analizar hoy? Bueno, tenemos cuatro noticias las más de impactantes A la vez que interesantes La Virgen Bueno, vamos con la primera Tenemos la impactante noticia de que El estudio autor de Battlefield La saga me ha salido a ele catalana La saga Battlefield 5 Va a contar con un protagonista femenino en su portada Así como un compañero de origen posiblemente negro Como dirían muchos Muchos colectivos se han alzado diciendo que está la historia alterada Puesto que dicen que no hubo ninguna mujer en la segunda guerra mundial Ni ningún negro A no ser que estuviera bailando kumbaya, claro que sí Todos los profesores de historia que han dado su vida por enseñarla Tienen que estar revolviéndose en su propia tumba Nuestro equipo de investigación que no se mueve de su casa Ha ido a entrevistar a este colectivo Para saber más a fondo qué es lo que piensa En aquella época si la mujer no estaba poniendo la lavadura Estaba tendiendo la ropa A mí no me cabe en la cabeza que una mujer en aquella época Estuviera haciendo esas cosas Le haría el potaje al marido y sería un ama de casa Y los negros en aquella época estaban vendiendo en el top manta ¡Vamos aquí en el bollicao! Vaya, joder Es increíble Tienen más conocimientos de lo que debería hacer una mujer Que con sus propias vidas Bueno, siguiente noticia Tenemos constancia de que hoy día La educación no sirve una mierda Tenemos documentos que acreditan que gran parte de la generación millennial Está siendo mal educada Dicho sector de los millennials se llama Inculters Aquí podemos ver una adaptación 100% fidedigna De la estatua del Coloso de Rodas Construida en el año 292 a.C. Y derruida en el año 226 a.C. El sector de los inculters ha salido a la defensa De que los historiadores no saben contar ¿Por qué contaban hacia atrás? Vamos a averiguarlo Por favor, contactemos ¿Quién nos está esperando más allá de la cámara? Me llamo Paquito Y no soy científico Soy miltífico Acredito que el tiempo va al contrario Antes de Cristo Y ese camino lo lleva la inteligencia de mucha gente Por Dios Que alguien le dé el bollicá a ese puto troll Ante la gravedad de la situación Tendremos que verle la parte buena a esta noticia ¿Saben restar? Hoy ha empezado la Feria del Libro en Madrid Muchos vendedores de libros Y autores se están preparando Para lo que puede ser Un gran evento cultural y sociológico Sin embargo Tenemos la opinión de otro sector Que afirma que ninguna mujer debería acercarse a ninguna caseta Dominada Y o Con libros procedentes de Autores Masculinos Nosotras descubrir que Libro escrito por hombre Tener muchas más probabilidades de Cortar Dedo con hoja Dios mío Esto es una gravedad increíble No estamos conscientes del peligro de la situación Gracias por avisarnos Twitter Anónima Gracias Y como última noticia del telediario Queremos hablar de alguien que ha estado en nuestros corazones Y nos ha acompañado en todo momento Es un alienígena muy entrañable Ha estado vigilándonos sobre todo Pero por nuestra seguridad No estamos hablando de té Es Mark Zuckerberg El autor de Facebook Recientemente por el escándalo de las políticas de privacidad de Facebook Cientos de miles de millones de páginas Incluso en Marte Se han dedicado a actualizar sus políticas de privacidad Alterando el flujo natural de la existencia Tienes que aceptar las nuevas políticas Tienes que aceptarlas 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 Si seguimos así con las políticas de privacidad Nos van a hacer falta hasta para comprar el pan O ir a cagar Y este ha sido el telediario de hoy Esperamos que podamos recoger más noticias estúpidas Para que podáis ver y decir con nosotros a voz en grito La Virgen ¿Cómo está el patio? ¡Nos vemos!